¡Ale! Respeten al maestro Son técnicas ninja Maestros del léxico bélico, sabios como científicos locos Pueden hacerte amigos o hacerte sufrir un poco Comparten su sabiduría con el público Entrenaron desde chicos para estar bajo los ojos Aprendieron a ignorar el dolor y el sufrimiento Adquirieron con el tiempo experiencia, conocimiento Disciplina, constancia y respeto En el arte de combate no siempre el alumno supera al maestro Por cierto, competir con estos es como combatir Cuerpo a cuerpo con Bruce Lee en el desierto Sin estar capacitados para el enfrentamiento Terminan reventados después de un simple entrenamiento No pueden seguir el rastro de mi ejército sangriendo Desde las sombras os vigilan miembros de mi séquito Violento, siempre bien despiertos, son esperzos Por supuesto, dispuestos a abrir fuego Ante el mínimo movimiento Mientras que el país va hacia atrás como un cangrejo Maestros machacan hacen chacas Los pendejos que ladran a la espalda de estos perros viejos Los machan tachas en cacas y los ven venir de lejos Traemos los estilos complejos Entreno más que un shaulín y me dejo el pellejo Desde las montañas de Guipuzcoa afilo el metal Turcí mi rap hasta hacer de él un arma letal La concentración al igual que la práctica es fundamental Son horas de meditación y entrenamiento mental Maestros de la violencia musical Aplican técnicas brutales de este arte verbal Bombos, bloqueos y en un ritmo saben pelear Bombos y cajas golpeos o mi saco de boxear De sparring te van a usar cuando suban a grita busan Nunca empiezas una guerra en la que no puedes usar Maestros de la violencia musical Expertos en la guerra verbal Maestros de la violencia musical Expertos en la guerra verbal Preparados pa' tumbarte Adiestrados pa' matar Practica tu defensa Esta será tu mejor ataque Un solo movimiento Un falso te deja fuera de combate Te rompe La guardia del rival Antes de que te machaque Ya que en la pelea de la vida No, no existe el empate No sé de karate Mi estilo es musical Y aquí nadie me abate Mi Dios va a estar a salvo Cuando la ira se desate Cuando madre late Y vara tu voz Y...